Hola, este vídeo lo vamos a dedicar a la espectrometría de masas. Vamos a ver los fundamentos teóricos de esta técnica de determinación de estructuras orgánicas y la vamos a aplicar a algunos ejercicios para ver mejor cómo funciona. Lo primero, de forma rápida, vamos a comentar un poco en qué consiste el equipo, que es un espectrómetro de masas. Aquí tenemos un esquema de él y consta de una cámara de volatilización en la que inyectamos la muestra y en esa cámara la muestra se va a vaporizar. Las moléculas M de la muestra se van a convertir en gases, en gas. Y esas moléculas gaseosas van a pasar a una nueva cámara en la que van a ser sometidas a un campo eléctrico intenso, a un chorro de electrones. Tenemos un cátodo y un ánodo sometidos a una fuerte diferencia de potencial. Los electrones saltan del cátodo al ánodo y la molécula que atraviesa ese haz de electrones pierde uno de sus electrones al impactar contra otro electrón del campo. Es decir, nuestra molécula que llamamos M, sobre ella incide un electrón de ese campo eléctrico y arranca uno de los electrones que posee la molécula. ¿De dónde es ese electrón? Pues puede ser de un enlace o bien puede ser un electrón solitario, de un par solitario. Y esto forma lo que se conoce como un cation radical y se liberarían dos electrones, el que impactó más el electrón de la molécula. Se representa así por un más y un punto porque en uno de los enlaces de la molécula va a quedar un hueco, es decir, una carga positiva debido a la ausencia del electrón que hemos arrancado. Y por otro lado va a quedar un electrón solitario formando parte de ese enlace, bueno, medio enlace, porque lógicamente el enlace requiere dos electrones y solo va a quedar uno porque el otro se lo lleva, lo arranca en la colisión, el electrón que incide contra la molécula. Esto da lugar a un cation radical que es inestable y tiende a fragmentarse. Este cation después a lo largo del camino que va a recorrer la molécula va a sufrir lo que se conoce como una fragmentación. El cation radical pues va a romper dando lugar a un fragmento, una molécula, que podemos llamar por ejemplo M1, que puede ser un cation y una molécula neutra, o también, perdón, y un radical, o también puede fragmentar dando lugar a un nuevo cation radical que vamos a llamar M1 más punto, más en este caso una molécula neutra. Estas son las opciones de fragmentación. La molécula se rompe, el cation radical se rompe y genera un cation y un radical, o bien un nuevo cation radical más una molécula neutra. Estas especies cargadas son aceleradas por unos platos, adquieren velocidad, y a continuación se hacen pasar a través de un campo magnético, y el campo magnético curva esos cationes o cationes radicales. Una especie cargada sometida a un campo magnético va a ser curvada por el campo magnético. Según los físicos, el radio de curvatura viene dado por la masa de esa especie cargada, por su velocidad, partido de la carga que posee, y por la intensidad del campo magnético. De manera que el radio de curvatura es mayor cuanto mayor sea la masa. A más masa, más radio de curvatura, es decir, menos se curva. Cuando hablo de radio de curvatura me refiero a, por ejemplo, si la partícula se mueve de esta forma y entra en el campo magnético, pues si, por ejemplo, se curva así, tendría un radio de curvatura menor que si cuando llega al campo magnético se curva de esta otra forma. Aquí tenemos un radio de curvatura mayor. Eso hace que esos fragmentos, al llegar a un detector, pues incidan en diferentes posiciones del detector. Si la masa de la partícula es grande, incide más hacia este lado, porque se curva menos, va a tener menos radio de curvatura por tener más masa. Si el fragmento tiene poca masa, se viene hacia este lado. Y ese detector clasifica, lo que hace es contar, contar el número de fragmentos que inciden en una posición dada, y traslada esa posición, la convierte, mejor dicho, en una masa, y por tanto aparece una gráfica en la que tenemos masas partido de la carga del fragmento, que vamos a tomarla como 1, m partido de zeta, o sea, masa, en el eje X, y en el eje Y, abundancia, abundancia de cada fragmento. Por ejemplo, el fragmento de masa 29, 29 unidades de masa atómica, pues tiene una abundancia un poco menor de 50. El fragmento de masa 57, pues tiene una abundancia de 100%. A este fragmento, cuya abundancia es la mayor, se le otorga abundancia a 100, y se llama pico base. Es el pico base. Hay algunos fragmentos que llegan al detector, perdón, hay algunas moléculas, cationas radicales, mejor dicho, que llegan al detector, que son lo que se conoce como el ion molecular, es decir, la molécula de partida ionizada, pero sin romper. A esto se le llama, a esta especie, se le conoce como ion molecular. Y este ion molecular, pues da una señal que queda en la parte derecha del espectro, totalmente hacia la derecha, porque es el fragmento de más masa. Debemos tener en cuenta que una molécula orgánica que no posee nitrógeno, o que tiene número par de nitrógenos, tiene masa molecular par, y por tanto el ion molecular tomará un valor par de masa molecular. Si contiene un nitrógeno o un número impar de ellos, tiene masa molecular impar. El nitrógeno causa este efecto en las moléculas orgánicas. Por tanto, debemos tener en cuenta que si una molécula tiene nitrógeno, por ejemplo, el amoníaco, pues tiene masa molecular impar. Amoníaco, NH3, 17 de masa molecular. Sin embargo, si no tiene nitrógeno, tiene número par, tiene masa par, metano, no tiene nitrógeno. Carbono 12, hidrógeno 1 por 4, 4, 12 y 4, 16. Masa molecular par. Y a ese último pico se le llama el pico del ion molecular, y da la masa molecular de la sustancia que hemos inyectado en el equipo. Bien, una vez que tenemos una ligera idea de cómo funciona un espectrómetro de masas, vamos a aplicar estas ideas a un espectro. Vamos a ver el espectro de un alcano. Vamos a ver el espectro de un alcano y de un alcohol, y después hacer un pequeño ejercicio sobre esto. Bien, tenemos este alcano, que es el 2-metilpentano, y vamos a inyectarlo en la cámara de volatilización de un espectrómetro de masas. ¿Y qué va a ocurrir? Pues esta molécula va a perder un electrón de uno de sus enlaces. ¿De dónde? Pues de uno cualquiera. Puede este enlace carbono-carbono, puede perder un electrón, o este o ese, cualquiera de ellos, o incluso enlaces carbono-hidrógeno también. Es posible que pierdan un electrón también. Y lo pierde por el impacto de otro electrón de ese campo eléctrico que comentamos. Y esto genera lo que se conoce como un catión radical, una especie inestable que a continuación va a fragmentar. Bueno, si no fragmentara, esto lo representamos por M más punto, se llama ion molecular, es el ion molecular, y si no fragmenta llega al detector y nos da uno de los últimos picos. Suelen, debido a la presencia de isótopos o a la pérdida de un hidrógeno de la molécula, suelen aparecer grupos de señales. El ion molecular tiene una masa, M partido de Z, que es, tiene 5 carbonos, 5 por 12, hidrógenos tiene, pues tiene 3, 6, 9, 11, 12, tiene 12 hidrógenos. Y esto nos da una masa de 72, 72 unidades de masa atómica. Aquí tenemos la señal equivalente a 72, y por tanto este es el pico del ion molecular. Pico del ion molecular. Esto que tengo aquí es el ion molecular, y este es el pico que da. Si la molécula no fragmenta y llega al detector sin fragmentar, va a incidir sobre el detector en una posición que equivale a 72 unidades de masa atómica. Bien, esto es importante porque permite determinar la masa molecular de la sustancia. ¿De dónde viene el pico de 57? Pues viene de fragmentar, de que la molécula se fragmenta. ¿Y por dónde se puede fragmentar? Pues puede fragmentarse por cualquier posición. Este ion molecular que tenemos ahí, bueno, aquí tenemos las posibles fragmentaciones que hay, ese ion molecular, voy a dibujar la molécula, voy a pintarla así, CH3, CH, igual se ve mejor si la dibujo de esta manera, CH3, CH2, CH3, bueno, tenemos el ion molecular que ha perdido un electrón, y está en forma de catión radical, y ahora rompe. ¿Por dónde? Pues podría, por ejemplo, romper por aquí. Ah, ¿y qué significa eso de que rompe por ahí? Este electrón que incidió contra ella, se llevó uno de los electrones de este enlace, arrancó uno de estos dos electrones, y dejó aquí un catión y un radical. De manera que el catión queda de un lado de ese enlace, por ejemplo, podría quedar aquí, en este carbono, y del otro lado queda el electrón del enlace, que no se ha ido formando un radical. Así se genera el catión y el radical. El catión llega al detector porque tiene carga. Solo las especies cargadas son curvadas por el campo magnético. ¿Qué M partido de Z tiene esto? Pues son 12 por 3 carbonos, más hidrógenos tiene 3, 6, 7. 7, pues esto tiene 43. Esto suma 43. Hemos obtenido este pico. Este es el pico de mayor abundancia. Abundancia 100. Se le da 100 al pico de más abundancia. Se llama pico base. Es el pico base. Y nos da el fragmento más abundante, el que mejor se forma. Este es el fragmento más abundante. ¿Por qué? Porque es un carbocatión secundario que tiene una gran estabilidad y, por tanto, la molécula fragmenta mucho por esa posición. También se puede llamar a este pico base M-29. Es el pico M-29. ¿Por qué? Porque el ión molecular perdió 29 unidades de masa atómica, que son las de este tilo. Este tilo tiene 29 unidades de masa atómica. Por tanto, estamos ante un fragmento que es la masa de la molécula completa, menos 29. También en la fragmentación, también puede romper por ese enlace, dejándonos el radical sobre el carbono secundario y formando el catión en el etilo. Catión etilo. Entonces llegaría este catión al detector, que tiene un M partido de Z de 29. 12 por 2 más 5, 29. Y aquí lo tenemos. Menos abundancia porque tiene menos estabilidad y esta opción es menos importante que la fragmentación que he pintado arriba. ¿De dónde viene el 57? El 57 viene de otra fragmentación, de ese ión radical, que se produce por esta posición. Voy a dibujar de otra forma el catión radical. Lo voy a poner así. Más, punto, CH3. Este más indica el electrón perdido. Y este es el electrón que aún permanece ahí, procedente del enlace carbono-carbono, que tenía la molécula inicial. Esto es inestable y rompe por ahí, generándonos un catión aquí y un radical. Este catión tiene un M partido de Z de 12 por 4 más 3, 6, 7, 9, 57. Por tanto, aquí tenemos el pico de 57, que también tiene una abundancia muy importante. De esta manera, se puede justificar las diferentes señales que presenta este espectro de masas. El uso de él es, digamos, el contrario. Tenemos el espectro de masas y, viendo estos fragmentos, por la masa, se puede determinar qué tipo de fragmentos son y, por tanto, tener una idea de la estructura de la molécula. Este, pues, M, este de 43, pues te indica que es un fragmento de tipo isopropilo o propilo, son tres carbonos. Este de 57, pues, un fragmento de tipo isobutilo o butilo también tendría esa masa. Y eso nos da una pequeña idea de, bueno, de la estructura. Una cuestión que es interesante, también, el pico del yon molecular puede tener más o menos intensidad. Las moléculas ramificadas, como por ejemplo esta, tienen un pico, un yon molecular relativamente pequeño. Las ramificadas lo tienen bastante de abundancia pequeña porque rompen mucho, fragmentan mucho y muy pocas moléculas llegan al final enteras. Suelen llegar solo fragmentos y, por tanto, a veces apenas se aprecia, tiene muy poca altura. Sin embargo, una molécula lineal, si en vez de el 2-metil pentano, consideramos el pentano, el pentano fragmenta algo menos porque genera cationes radicales de menor estabilidad al no tener ramificación y eso da lugar a picos bases más intensos. Observaríamos un pico base con una altura mayor en el caso de una molécula lineal porque llegan más moléculas sin fragmentar al detector. Cuanto más ramificación tengas, peor. Por ejemplo, moléculas que presentan grupos terbutilo fragmentan muchísimo porque la fragmentación por ahí da lugar aquí a un cation terciario muy estable y no te llega casi ninguna entera al detector. Bien, continuamos un poco más con esto. Aquí tenemos el espectro del pentano que no merece la pena quizá el comentar casi nada de él porque es igual que el anterior. Los mismos fragmentos va rompiéndose la molécula por diferentes posiciones. Aquí podemos ver el pico del ión molecular, el pentano que llega en forma de cation radical pero sin fragmentar. Si observamos la abundancia y la comparamos con respecto al otro espectro vemos que esto es mucho más abundante. En el otro quedaba mucho más abajo. ¿Por qué? Porque el pentano fragmenta menos. Es lineal. Moleculas lineales fragmentan mucho menos. Podemos fijarnos en este pico base, perdón, perdón, este ión molecular, el pico del ión molecular y dependiendo de su altura ya podemos predecir si la molécula es lineal o ramificada. Y las fragmentaciones que tiene son cuando el pentano incide sobre él el campo, los electrones forma el cation radical perdiendo un electrón de uno de los enlaces y entonces empieza a fragmentar. Empieza a romper. Puede romper, por ejemplo, no sé, por el extremo. Si rompe por el extremo tendríamos, por ejemplo, aquí un cation y aquí un radical, el radical metilo. El cation m partido de z con cuatro carbonos me parece que tiene 57 esto creo que tiene 57 y sería este fragmento que tenemos aquí. Este, perdón, esta señal corresponde a este cation. También puede romper también puede romper por aquí. Si rompe por ahí pues nos da, por ejemplo, aquí un cation más un radical etilo. Este se puede llamar si queremos m menos 29 porque ha perdido 29 unidades del etilo y tiene una m partido de z pues de 43 de 43 que lo tenemos aquí. 43 que es el pico 41, 42, 43 eso que es el pico base el pico base pico base es el la señal más abundante. Después tenemos en 29 el cation etilo que se formaría pues por esta misma fragmentación que he comentado aquí si aquí tenemos radical y aquí ponemos cation tenemos cation etilo y esta fragmentación si ponemos aquí radical y aquí cation tendríamos cation etilo con 15 el cation etilo 15 el cation etilo 29 el m menos 29 es el de 43 y el m menos 15 es el de 57. Bien más cosas ahora un pequeño ejercicio nos dicen que tenemos tres compuestos que son el hexano tenemos el hexano vamos a dibujarlos tenemos hexano tenemos 2-metilpentano y tenemos 3-metilpentano y nos preguntan que indiquemos este espectro de qué compuesto puede ser bueno lo primero son moléculas de fórmula son el hexano es un c6 h 6 por 2 2 y 2 14 c6 h 14 entonces estamos ante una molécula con una masa de 86 la masa molecular de este compuesto es 6 por 12 más 14 son 86 unidades de masa atómica y esto es el m partido de z del ion molecular ion molecular si la molécula llega entera al detector sin romper obtenemos una señal en 86 lo buscamos aquí aquí tenemos 85 va de 5 en 5 aquí lo tenemos apenas aprecia ese es el ion molecular ion molecular en 86 ¿por qué apenas aprecia? porque estamos ante una molécula ramificada la lineal tendría un ion molecular mucho más intenso con mucha más abundancia queda descartada inmediatamente la molécula lineal no va a ser la molécula lineal son todos isómeros todos tienen 86 de masa molecular de m partido de z entonces es una de las dos ramificadas vamos a mirar el pico base a ver cuál de las dos generaría más fácilmente el pico base si nos fijamos está en 43 el pico base tenemos un m partido de z de 43 ¿qué molécula explicaría? cuando pasa a través del campo eléctrico forma el catión radical esta también y estos cationes radicales fragmentan por una posición determinada ¿por dónde fragmentaría por ejemplo este preferentemente por aquí dando aquí un catión secundario de gran estabilidad y un radical que no llega al detector este fragmento tiene 43 sin embargo esta molécula cuando fragmenta fragmentaría o bien por aquí o bien por aquí da igual generando un fragmento con un catión secundario pero que tiene más masa este tiene me parece que este tiene 57 el de 4 carbonos tiene m partido de z 57 y el de 3 carbonos es un m partido de z de 43 ¿dónde vemos el pico de mayor abundancia dónde lo situamos? no lo situamos en 57 sino en 43 57 si nos fijamos 40 45 50 55 57 me parece que es este y apenas tiene importancia si es esta molécula debería ser el 57 el pico base probablemente por tanto esta es nuestra molécula tiene el pico base en 43 y lo podemos justificar por su fragmentación ya que fragmentará mayoritariamente por esta posición generando un catión secundario muy bien continuamos un poco más con ideas sobre espectrometría de masas los alcoholes ¿cómo fragmentan los alcoholes? vamos a ver solamente hay que estudiar la fragmentación de todos los compuestos orgánicos pero bueno no puedo comentar toda la espectrometría de masas en unos minutos entonces vamos a ver solo algún ejemplo alcano y alcohol el alcohol tiene dos posibilidades de fragmentación lo que se conoce como ruptura alfa y la pérdida de agua la ruptura alfa es el alcohol rompe por la posición vecinal OH si tenemos un alcohol pues fragmenta por aquí y fragmenta por ahí es la fragmentación alfa bueno por uno de los dos lados fragmentaría por uno de los dos lados si por ejemplo voy a quitar eso fragmenta por ejemplo por ahí y nos genera un radical da un radical aquí en la posición que se llama la posición vecinal OH genera radical y da un catión que tiene esta forma OH más punto es un catión radical en realidad es un catión es un catión es un catión no es un catión radical es un catión catión así quedaría de esta forma el compuesto y este catión es el que llega al detector el m partido de z es lo que observarás como señal también puede romper por aquí por este lado también podemos romperlo por ahí entonces nos va a dejar el catión aquí y el radical pues es un radical metilo lo que llegaría al detector será este fragmento el m partido de z que tenga es lo que vamos a observar y también tenemos la posibilidad de pérdida de agua puede perder agua genera una molécula de agua neutra y un catión radical un catión radical que se puede poner también si se quiere como un doble enlace con una carga con el punto y el más sobre el corchete y el catión radical es el que llega al detector es la forma de fragmentar la molécula estas fragmentaciones pues se justifican con un mecanismo radicalario cuando el electrón incide sobre la molécula se lleva un electrón de uno de los pares solitarios generando aquí el catión radical el radical se cede para formar aquí un enlace doble junto con el del enlace carbono-carbonovecino y el otro pasa formando un radical al fragmento que queda libre a la cadena y así se obtiene este tipo de cationes que llegan al detector este por ejemplo tiene m partido de Z31 si lo calculamos carbono 12 2 hidrógenos 2 unidades bueno 3 perdón 3 hidrógenos 3 unidades y oxígeno 16 si lo sumamos a 31 bien pues lo vamos a aplicar estas pequeñas ideas a este espectro del 1-butanol el 1-butanol cuando sobre él inciden los electrones de ese campo eléctrico que lo ioniza pierde un electrón de uno de sus pares solitarios dándonos el catión radical este catión radical si llega al detector pues da lugar a una señal en su m partido de Z que es de 74 podemos calcularlo son bueno es una molécula de fórmula C4H10O entonces tiene 12 por 4 48 más 10 más 16 tenemos 48 58 68 74 tiene 74 y por tanto aparece su señal a 74 como podemos ver es esta 74 70 71 72 73 73 tiene abundancia más abundancia que 74 74 es un pico muy pequeño pero es el pico del ion molecular porque tiene nuestra molécula tiene número o sea no tiene nitrógeno y por tanto tiene masa atómica masa molecular par tiene masa molecular par el ion molecular ¿por qué es tan pequeño? porque es una molécula lineal no ramificada y fragmenta mal fragmenta muy poco llegan llegan muy pocas llegan eh ay perdón lo estoy diciendo al revés eh nada nada en este caso como es un alcohol no se cumple lo que he indicado para los alcanos llegan muy pocas moléculas al detector porque tienden a fragmentar casi todas por pérdida de agua o fragmentación alfa el comentario que hago de que si la molécula lineal tiene un ion molecular intenso y la ramificada poco intenso pero eso se cumple en alcanos por ejemplo aquí en alcohol es como vemos no es muy poco intenso aunque la molécula sea lineal no llegan apenas moléculas al detector ¿y cómo fragmentan? pues fragmentación alfa rompe por aquí rompe por aquí dando eh un radical que no llega al detector y un cation que sería CH2 doble enlace OH y tiene una masa de 31 un m partido de z si lo calculamos de 31 y precisamente esto es el pico base en 31 y después eh puede también fragmentar perdiendo agua ah no perdón que mal lo digo todo mal este no es el pico base es este este de aquí es un pico muy intenso pero no es el base y este es el base que es por la pérdida de agua es un m-18 m-18 que significa que perdió agua la molécula o sea el ion el cation radical pierde la molécula de agua pierde la molécula de agua y forma en esta posición un cation radical que es el que llega al detector lo podemos expresar así o según lo tenemos aquí o según lo tenemos aquí y como perdió agua que tiene 18 de masa molecular es un fragmento m-18 bueno después podemos observar otras fragmentaciones como por ejemplo aquí una señal a 15 que es que ha roto por aquí y ha perdido este metilo como cation y por tanto da señal en 15 también en 29 también tenemos señal hay diferentes bueno diferentes señales que son de distintas fragmentaciones que se pueden explicar y por último por último vamos a ver un ejercicio que tengo aquí de un compuesto que un compuesto de fórmula C7 H16O que ha sido sintetizado por tratamiento del 2,4-dimetil-2-penteno con borano en THF seguido de agua oxigenada medio básico de oxidación con agua oxigenada medio básico y bueno manda contestar una serie de preguntas dibujar la estructura y asignar señales de espectro de carbono 13 y RMN de protón tenemos voy a dibujar aquí tenemos un compuesto que es el 2,4-dimetil-pentano 2,4-dimetil perdón 2-penteno esta molécula le hacemos reaccionar con el borano primero BH3 disuelto en THF segundo agua oxigenada en medio básico es la hidroboración es una hidratación del alqueno anti-markovnikov lo que significa que va a ir a esta posición el OH y al carbono más sustituido el hidrógeno anti-markovnikov y nos va a dar este alcohol y este alcohol tiene un espectro de RMN como el que nos señalan aquí por ejemplo aquí tenemos a 1,5 un hidrógeno que da un singulete ancho por lo tanto es este el alcohol singulete ancho a veces nos dicen que es deuterable porque es intercambiable por deuterio debido a su acidez así que hay 1,5 singulete ancho de un hidrógeno después tenemos a 0,9 un doblete de 12 hidrógenos son los metilos hay 12 hay aquí un metilo hay aquí otro todos ellos equivalentes todos ellos dan la misma señal por lo tanto tenemos 12 hidrógenos y dan una señal a 0,9 porque están muy apantallados están lejos del grupo electronegativo que es el alcohol dan un doblete porque hay aquí un vecino regla n más 1 1 más 1,2 doblete de 12 hidrógenos y por último tenemos el hidrógeno que está en el carbono del hidróxilo que está muy desapantallado sale sobre 3 bueno, sobre 3 y da un triplete porque tiene dos vecinos uno aquí y otro aquí estos vecinos se acoplan con él generando un triplete de un solo hidrógeno ahí tenemos asignadas las señales de RMN de protón y las señales de carbono 13 son 3 a 81 a 31 y a 17 el carbono del hidróxilo es fuertemente desapantallado y sale a 81 ppm este carbono terciario también está más desapantallado que el primario y sale a 31 ppm y los metilos que nos salen a 17 este espectro de carbono 13 nos indica nos da una idea de la simetría de la molécula es decir al tener simetría al ser muy simétrica tiene muy pocas señales la molécula presenta 7 carbonos y sin embargo solo tiene 3 señales porque solo hay 3 carbonos diferentes los demás son todos equivalentes y dan idéntica señal bien pues este alcohol vamos a ver que vamos a ver que más abajo nos dan un espectro de masas de él era a lo que iba nos dan un espectro de masas y nos mandan determinar dibujar el pico base marcarlo como B más y dibujar la estructura del fragmento 73 y explicar el pequeño pico 98 o sea el pico de baja abundancia en 98 un 98 bien pues eso es un momento el pico base lo señalamos es el pico perdón es el pico de mayor intensidad vamos a señalarlo aquí pico base B más pide que a 98 hay aquí hay un pequeño pico a 98 aquí tenemos un pequeño pico y hay que explicar por qué y a 70 y a 70 71 72 73 tenemos el pico base a 73 creo que es el que nos pedía también justificar y es el espectro de masas del alcohol que que acabamos de de obtener mediante la hidroboración bien el alcohol tiene pues dos formas de fragmentar la fragmentación alfa que nos genera un catión y un radical este catión y un radical isopropilo y por otro lado tenemos la pérdida de agua la pérdida de lo H que nos genera pues un catión también radical eso sería la pérdida de agua menos agua menos menos H2O eso este se puede llamar M-18 M-18 vamos a mirar esa molécula que masa molecular tiene el ion molecular tiene una M partido de Z de es un compuesto que tiene tiene siete carbonos es un C7 y tiene si contamos los hidrógenos tiene 16 hidrógenos ahí vaya para que lo estoy bueno lo estoy poniendo ahí y un oxígeno esto le da una masa de 116 116 si si a 116 le quitamos por ejemplo aquí la pérdida de agua M-18 si a 116 le quitamos los 18 de la pérdida de agua da 98 explicaríamos ese pequeño esa pequeña señal a 98 es el M-16 o sea es la pérdida de agua el el ion molecular el pico del ion molecular nos aparece porque han dejado el espectro en 100 y estaría en 116 el pico del ion molecular y después el fragmento de mayor abundancia de 73 pues me parece que va a venir de esta fragmentación de romper por ahí podemos mirar creo que este este pico base va a ser esto que tiene un M partido de Z de pues bueno pierde este fragmento este fragmento me parece que tiene 43 de masa o sea que esto es M-43 o sea 116 menos 43 eso creo que son 73 efectivamente tenemos ahí un fragmento de 73 que nos explica el pico base el pico de mayor abundancia podemos explicar otros picos pues a 29 por pérdida de bueno sería la pérdida de un etilo hay veces que es complicado pero vamos en principio era lo que nos pedía suelen mandarnos justificar las señales pues más más sencillas que corresponden con las fragmentaciones más habituales al menos cuando se empieza a estudiar esta esta técnica de determinación estructural y bueno pues voy a dejar aquí este vídeo un poco un poco largo y espero que que sirva al menos para una pequeña idea sobre cómo funciona la la espectrometría de masas esa técnica en la que la molécula se hace pasar a través de un campo eléctrico intenso se va a ionizar perdiendo uno de sus electrones eso desestabiliza la molécula porque debilita debilita enlaces de la misma y la hace romper algunas no rompen se llaman iones moleculares y dan el peso molecular de la sustancia llegan enteras al detector y las que rompen pues generan fragmentos y esos fragmentos lógicamente están relacionados con la estructura que la molécula posee y conociendo la conociendo qué fragmentos conociendo las masas moleculares de esos fragmentos podemos saber de qué tipo de fragmentos se trata y tener una idea una primera aproximación de cómo es la estructura de la molécula normalmente bueno estas espectroscopías de espectrometría de masas y espectroscopía infrarroja por ejemplo y visible ultravioleta pues se emplean como complemento de la técnica más potente sin duda que es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear el RMN sobre todo de protón es la que más información aporta después hay técnicas que la complementan que la ayudan como es el carbono 13 que tiene una ayuda importante solo con un vistazo ya tienes una idea de la simetría que la molécula va a tener la visu v para determinar la conjugación que presenta una molécula si hay conjugación aparecen bandas en el espectro visible ultravioleta y la infrarroja pues bueno es una técnica fundamental para determinar el tipo de grupo funcional que la molécula posee cosa que en un espectro de RMN de protón pues en general no se aprecia y si con la infrarroja bueno pues lo dejamos aquí